Hola Ve mami, ve, ni a mi no me caben las atalayas Dale pa' aquel vecino que las colecciona Ve al man ya, yo soy Carolina Castelao Y man, Yeri Carolina y man, Yeri ¿Cómo están ustedes? Oye, me tenían más confundido los acusados en un laberinto ¿Qué vienen a hacer aquí en mi casa? Claro Gracias a vos Carolina y a tu equipo, mamita Ve, ando más contento que el coñito cubierto ¿Qué hacen por ahí? Estamos aquí porque vamos a tener otra jornada de precalificación para que las familias aquí en Orlando puedan comprar su casa Como la última que hice, que tu estuviste presente y gracias a eso ya tienes tu casa ¿En serio? ¿Dónde va a ser? En el Hotel Holiday Inn, ubicado en la Isla Bronzo diagonal a Old Town los días 2, 3 y 4 de agosto de 10 de la mañana a 8 de la noche ¿Para qué soy bueno? Bueno, para que vinimos a buscar porque yo sé que tú eres excelente driver para que nos ayudes a hacer todas las diligencias ¿Qué? Me interesa que me caigan esos curritos porque la cosa está más dura ahorita que una infancia en Siria Por cierto, mira, se le puede comprar un perro calientico se ven y le ven a la compañita tuya, ¿no? Cuidado, Yayo, mira que ella es mi asistente pero bueno, vámonos que estamos tarde a ver si también vas a esa jornada y compras tu segunda casa de inversión ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Gracias! De inversión ¿No lo que necesito es una casita de soltero? ¡Ah! ¡Mi amor, ya vengo! ¿Cómo que te llamo ahí, mami? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jejeje!